Primero, creo que llegamos a esta situación a partir de una, obviamente, de la derrota del domingo, que yo trato de tener una explicación de esa derrota, hablo a nivel nacional. Dos ejes, mirá. Así como hace un tiempo nosotros, se nos presentó la pandemia y de pronto la dirigencia no tenía claro qué hacer, porque era un fenómeno nuevo, desconocido y tuvimos que improvisar y adaptar políticas públicas, me parece que al frente de todos le pasó lo mismo con la evaluación de la realidad. Se equivocó mal con el diagnóstico, yo no sé si por cierta comodidad, por alguna pereza intelectual, por costumbres viejas, métodos antiguos, nos hizo pensar a los dirigentes que después de la pandemia iba a seguir todo igual. Y Rodrigo, después de la pandemia no hay nada igual, la educación no es igual, la economía no es igual, el laburo no es igual. Y creo que ahí nos equivocamos en ese diagnóstico. Y esto rompió un poco la relación del frente de todos y parte de la sociedad, porque no supimos interpretar los verdaderos problemas. Yo te voy a decir una cosa, nosotros hablamos de la gran ayuda del Estado, y esto hay que reconocerlo, pero no le mostramos todavía a la población argentina cómo vamos a resolver el tema de la inflación y de la pobreza. Vos tenés que mostrarles un camino. Porque bueno, a ver, yo escucho ahora, para noviembre vamos a aumentar esto, lo otro, perfecto, no puede ser bárbaro. Pero decirle también cómo, diablo, vamos a resolver el aumento de precios, porque si no dentro de tres meses mi sueldo o lo que vos me diste pierde el poder adquisitivo a la mitad. Entonces, esto tiene que ver con algunas cuestiones de gabinete y de poder. Acá empezamos a pasar facturas a las diferentes áreas, por qué aquello, por qué lo otro, y me parece que es una consecuencia de un diagnóstico equivocado que duele hacerse cargo, y cuando vos tenés ese tipo de diagnósticos equivocados pasan estas cosas. Que me duele también, porque también lo quiero decir, a mí no me asusta la renuncia de un gabinete, me parece hasta razonable que se haga. Lo que me incomoda es que sea una renuncia farandulesca, ¿no? Que los medios de Buenos Aires ganen una fiesta, a ver quién presenta primero la renuncia. Esto se tendría que haber resuelto en una reunión de una gran mesa con el gabinete, el presidente, darle la renuncia y que el presidente disponga. Pero me parece que se le fue la mano en esta puja que se quería mostrar más para afuera que resolverla para adentro, me parece.